Bueno, puede ser que algunos padres se hayan enterado, pero la mayoría no sabe. Un alumno de este colegio incendió los baños y provocó serios disturbios en el colegio. El colegio a raíz de esto ha tomado la determinación de echar a este alumno, la cual me parece una decisión bastante justificada por los daños que ha pasado el colegio. A raíz de eso, su padre, ya apoderado, está aquí, quiere hacer una petición a ustedes. Ustedes deberíamos escucharlo. Sí, por favor, adelante. Escuchemos lo que nos va a decir, por favor. Escuchemos. La determinación es bastante fuerte, la determinación que ha tomado el colegio, que con los padres y alumnos. Por favor, escuchémoslo. No es necesario explicar el momento que estoy pasando, un momento muy crítico. Todos sabemos lo que significa un hijo para uno. Él, en forma increíble, incendió todos los baños y no... Lamentablemente yo hace un tiempo le regalé una cortapluma y él cortó a cuantos guardias se le cruzó, sino que salió y siguió cortando y cortó a un guardia de la municipalidad. Entonces, ya eso es externo. Yo lo único que les voy a pedir, y en esto quiero que me comprendan como padre, olvídense que yo soy el señor Fretziquín y pónganse en el lugar mío. Y yo tengo que defender a mi hijo. Él no es inocente, yo reconozco su culpabilidad. La municipalidad me exige el apoyo del colegio a lo más, a lo menos, de un 60% de los apoderados, que este alumno ha tenido buena conducta y yo redacté un documento, el cual voy a pedir que ustedes firmaran. Voy a ocupar mi lapicera para que así no haya ningún problema. Ojalá que no se desaparezca. Yo voy a agradecer como el siguiente. Silencio, silencio. O el siguiente le hiciera el apoyo. ¿Dónde le firmo, señor Fretziquín? Aquí, aquí. No faltaba. Silenme ahí. Si no sabe firmar, puede poner la huella. Yo quiero agradecer que hayan firmado este documento. Pero en todo caso, quiero contarles de que ustedes, no sé si saben, el centro de padres del cual yo presido, tiene deudas de más de 25.000 UF. En dos palabras, ustedes acaban de firmar y tuve que hacer esta mentira piadosa. ¿Cómo que les paga piadosa? Silencio. ¿De qué estamos hablando, perdón? Son unos pagarés. ¿Cómo pagarés? Que vencen a 90 días. Les quiero informar que los pagarés se van a cobrar en forma aleatoria. ¿Cómo estás hablando de pagarés? Aleatoria significa que en cualquier momento caen los pagarés. Le imputo, esto no es legal. ¿Quién es Calaluf? Yo. A ti te toca mañana. Silencio. Silencio. ¿Qué estás diciendo? Rasca. No, no, lo trata a la gente. A ver. Son pagarés, son pagarés. Silencio. Son pagarés de 3.000 UFK1. Suerte. Suerte, Rasca. Suerte, Rasca. El aplauso para los...